Gente, esto es R.A.P. Matamoros, yeah, y el M.B., en especial pa' la gente de la INDEP, yo, 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 yeah, M.K. Primero me mandan saludos y este güey les agradece el apoyo, pues no me callo si te da gracia, se trata, rima barata pa' los homies invencibles, llámalos como quieras, como pueda, convertibles, ves en cabeza por el Hugo Boss, al cual le digo homie, mira aquí está la canción, calificación de 7 pa' que cuente, se siente el apoyo y por eso le daré pa' enfrente, cuénteme que pasa Juan Antonio, convertible, Por eso lo menciono, que dice Lolo, no se agüite si le cagan el palo, no ser muguetes con pan y eso suena raro, pues al igual que Omar, pa' mando el cabazo jalando, el Lomareño con sus covers cabalgando, siga jalando pa' llevar detalles a su ruca, América lo enamoró, ahí lleva pa' que se luzca, sí, sí, pa' que se luzca. Esto es especial pa' la gente de la INEP, la que me apoya, para yo seguir al frente, no son delincuentes, pues jalamos como hermanos, convertibles a la MB van apoyando, también pa' acá, pa' allá, para hisamar, me dice Lugo, que haga lo que haga, jamás la dejará de amar, sigo al mencionar mi compa en la cacholo, Déjenme decirle que en este pedo no anda solo, somos la moda, gorditos ahora nos adoran, y pa' los contras si nos miran es mejor que corran, dan y dan, y no olvido al carnal el Mike, no supe mucho de usted, pero el saludo ahí le va, Faltan mencionar al compa que nos hizo el puente, Toño García, con la clica está presente, así que tengan contras, fundan mi fusible, los prendo fácil, bañándolos con combustible, que tienes pedos, conmigo ven y dime, son convertibles, aplastando a terribles. Esto es especial pa' la gente de la INDEP, la que me apoya, para yo seguir al frente, no son delincuentes, pues jalamos como hermanos, convertibles a la MB van apoyando, sí, a la MB van apoyando, saludanos pa' Rubén, pa' Rubén Sorte, ya lo conocen. Gracias por ver el video.